Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella con un beso y yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te dio algo, mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo, tú no quisiste nada Ella es un segundo y yo era para siempre Algo pasajero, te condeno a perderme Esta se la hice a ella, ella que se cree que por ver